Son las diez y media de la mañana de este viernes 2 de diciembre y acá en el estudio le damos la bienvenida a Eduardo de Barisa. Buen día para todos. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué se te perdió? No, nada. Al revés. Débora Quirin, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Para tenerlo despierto, el chueco está muy bien. Y Rosario Castellanos, ¿qué? Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Porque yo te presento a tienda. Bueno, muchas gracias, Rosario. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. ¿Con cambio de voz y todo? Qué bueno tenerte acá en Montevideo después de tantos viajes, tantos kilómetros recorridos. Que no terminaron. Me falté el más largo de todos. Todos presentados para dar inicio a esta... Hay muchas mesas en perspectiva. Hay mesa de análisis político, mesa de análisis internacional, mesa de los jueves. Pero ninguna te dice qué hacer el fin de semana. Esa es la mesa del tiempo libre. Rosario, estamos escuchando el himno de la Teletón. Exactamente. Porque hoy a las 22 horas comienza este programa maratón. ¿A las 20? A las 22. ¿22? En televisión empieza la... Ah, mirá, yo lo tenía mal acá. Sí, exactamente. A las 22. Pero eso, ¿en cuáles canales? En todos al mismo tiempo. Tele12, Montecarlo, Canal 10, TNV, TV+, Tenfield, Red, prácticamente en todos. Y va hasta las 11 de la noche. Porque dicen hasta las 10, pero siempre se estira un poco. Ah, bien. Y yo les aseguro que habiendo estado esta mañana allí y habiendo conocido esta novedad del laboratorio de marcha que se inaugura en realidad mañana y que es el único en el país. Ustedes se imaginan esa gente que camina con dificultades, que no camina como uno. ¿En qué medida puede mejorar su condición de marcha con un análisis simple? Es decir, porque lo que se hace es hacerlo caminar y transformar la imagen a partir de ciertos marcadores que le ponen y controles en una imagen gráfica que te dice exactamente cómo funciona la cadera, la rodilla, el pie, todo, ¿verdad? Y realmente se puede entonces pensar en un tratamiento o hasta en una intervención quirúrgica de acuerdo para mejorar esa marcha. A mí me parece fenomenal. Eso ya está hecho. ¿Y para qué sirven estas maratones? En realidad sirven porque el funcionamiento y la ampliación de la cobertura depende de lo que se obtenga en estas maratones. Esto ya está en práctica. Pero cuantos más niños tengan acceso a ello, mejor será. Teletón 2016 cumple 10 años la Teletón. Exactamente, cumple 10 años, o sea que hay que superar todos los recortes. Bien. Y esto comienza hoy y sigue hasta mañana sábado. A las 11 de la noche. Pero hay alcancías por todo Montevideo, hay formas de donar, porque sepan que un peso vale la pena. En Hábitat, en Santander, en los teléfonos que van a estar atendiendo durante la transmisión, pero en los semáforos se van a encontrar seguramente con alguien que les pida. Lo que tengan a mano sirve. Suma. Esta maratón televisada incluye las presentaciones de artistas, la conducción de figuras. Y testimonios. Y testimonios, casos de niños y jóvenes que han pasado por estos centros de rehabilitación. Sí, sí, que para mí son el mejor documento de la eficacia y el agradecimiento de que esto exista. Seguimos adelante. Y de la maratón televisiva de la Teletón 2016, nos vamos al teatro con Débora Cuirín. De la mano de Elvis. ¿Por qué escuchamos a Elvis? ¿Viene Elvis? Siempre viene bien esta canción. Dicen que siempre está. Elvis está vivo. Vamos a hablar de una obra que abre con Elvis y cierra con Leonard Cohen. Este es ese tipo de obras que en realidad se puede revelar muy poco. Se llama Silencio, Breve historias para Boyers. Y todo se da desde un contexto doméstico, porque todo pasa en una cocina. Y ahí se suceden dos mundos que solo tienen en común a un personaje que se llama Gloria. O sea que por un lado está Gloria y sus amigos. Juegan a las cartas, bailan, se ríen. Siempre con un clima brumoso y truculento. Uno está esperando que pase algo. Y por el otro lado están Gloria y sus hermanos. Estamos hablando de una obra contundente, absolutamente concentrada. Porque es una obra de 45 minutos. En la que realmente los espectadores se enfrentan a una experiencia escénica. Porque lo que hay son vínculos que están rotos o que son muy frágiles. Y a partir de eso se construye una familia muy peculiar. Que está marcada por la soledad, la violencia, el desamor. Y un recorrido muy difícil que cada uno va sobrellevando como puede. Y en realidad es una apuesta muy cuidada. En la cocina estos personajes parece como si se desplazaran formando parte de una coreografía. Y eso también la vuelve muy cinematográfica. Y hay una referencia inmediata para los que vieron la película. La celebración del danés Thomas Wittenberg. Sobre todo por los quiebres narrativos que se dan en la obra. ¿Quiénes están detrás de este silencio, de esta breve historia para Voyers? Bien, la sorpresa es que Roberto Suárez, que es uno de los grandes referentes de la escena. Vuelve a actuar después de 13 años. Y ahí lo acompaña un gran elenco. En el que está Carla Moscatelli, Victoria Novik, Jimena González, Javier Chávez, José Ferraro. Mariano Princes está dirigida por Bruno Pereira. Pero además en la obra se juega algo súper interesante en el espacio físico. Porque entre la platea y el escenario hay un gran ventanal. Y esa es una frontera que nunca se pasa, aunque se abren y se cierran ventanas. En un momento, lo interesante además, es que se transforma casi que en una pantalla de cine. Estás viendo una película del otro lado. Pero por otro lado, cuando abren las ventanas, casi que parece un balcón en el que dos personajes le están susurrando alguna cosa. Y el espectador ya va transformando eso. Y en realidad, por un lado, Roberto Suárez lleva a ese personaje con esa capacidad que tiene de retener la esencia de un personaje que es monstruoso y que es fascinante a la vez. Y también hay actuaciones muy controladas, otras albordes, otras que son surrealistas, absurdas, violentas. O sea, este es de ese tipo de propuestas que se dan cada tanto y que la verdad no hay que dejar pasar. Algún vínculo con títulos anteriores en los que estuvo involucrado Roberto Suárez como Bienvenido a Casa o La Estrategia del Comediante. Ese tipo de puestas en escena alternativas o diferentes o rupturistas. Bueno, tiene que ver la impronta, el tema de la exploración de los nuevos lenguajes. Es una propuesta muy distinta, pero que mantiene ese clima truculento, ominoso, en el que el espectador después siempre termina de cerrar la historia. Y no podemos revelar incluso muchos datos de dónde ocurre esto. Sí, en realidad se llama espacio abierto. Hay capacidad para 30 personas. Va hasta el 11 de diciembre, están agotando todas las funciones. O sea que para aquellos interesados en ir, la obra va de jueves a domingo a las 9. Y los viernes y los sábados tiene una doble función a las 10 y media. Lo que tienen que hacer es mandar un mail a abiertoensayo.gmail.com Tienen la página de Facebook de la obra también para consultarla. Teatro escondido, teatro secreto. Teatro alternativo en todo sentido. ¿Y el texto de esta obra? Es una creación colectiva. O sea, Bruno Pereira tuvo la iniciativa de, por ejemplo, Pablo Ismilián. Con nosotros se comporta de una manera, con su mujer seguramente con otra. Entonces lo que les interesaba es eso, esas prácticas. Empezar a investigar cómo es uno en las distintas versiones. Y ahí Bruno Pereira convocó a los demás, convocó a Roberto Suárez, que es un referente. Y ahí empezaron a armar hace muchos años. Esta obra llevó un proceso de varios años. Muy bien, quedó presentado. Entonces, silencio, breve historia para Boyers. Si quieren tener más datos, mail a abiertoensayo.gmail.com y la obra va hasta el domingo 11 de diciembre. Estamos escuchando a Fernando Cabrera. Interpretando lo de Don Negro, de Eduardo Mateo. Exactamente. ¿Y por qué es esto, Rosario? Porque yo quiero presentar Galabrecha. Galabrecha, que es una presentación que hace el Semanario, que en esta oportunidad le corresponde a Fernando Cabrera, que va a estar cantando a Mateo y a Derno Jean. Sin lugar a dudas, dos de los grandes representantes de la música uruguaya. Y conociendo a Fernando Cabrera, sabemos que va a ofrecer versiones muy cuidadas, va a elegir muy bien el repertorio y además ha hecho, en este caso, una invitación especial a Edu Pitufo Lombardo. Esto va en el Teatro Solís, mañana sábado a las 21 horas. Galabrecha. Las entradas están de 300 a 600 pesos. Se venden en las boleterías del teatro o en Ticantel. En la red Pagos y Habitat, ¿no? Lo bueno porque Fernando Cabrera había hecho un ciclo en el galpón de estas canciones de Mateo y Derno Jean y había agotado. Así que es una buena oportunidad para el que se quedó con las ganas de ver este espectáculo, que además se convirtió en un disco. Sí, que estamos escuchando. Que estamos escuchando un tema justamente de ahí. Bueno, quedó hecha la invitación Galabrecha con Fernando Cabrera cantando a Eduardo Mateo, a dos Eduardos, Eduardo Mateo y Eduardo Derno Jean. ¿Lo fuiste a ver a Cabrera cantar a Mateo y a Derno Jean, Eduardo Alvarizán? No, vi a Cabrera con Mateo. Ustedes no habían nacido. Perdón, a algunos de ustedes. Ah, porque yo también lo vi. Acá en el recital de Galpón. Sí, está grabado un disco. Excelente recital. Lo conocí a Mateo. ¿Qué te acordás de ese recital? Me acuerdo de todo, porque aparte yo laburaba con Cabrera en Jaque. Y con el Darno también, porque el Darno era corrector. Pero el concierto de Cabrera y Mateo fue un concierto increíble. Increíble, Mateo estaba encendido, un fire, increíble. Esto va en el Teatro Solís. Mañana sábado a las 21 horas, Gala Brecha. Fernando Cabrera canta a Mateo y Derno Jean. Seguimos en la mesa del tiempo libre y nos vamos al cine. ¿Sully, dónde estás? No, nadie nos warnó. No, nadie dijo que vas a perder ambos motores a una altitud más alta que cualquier jet en la historia. Esto fue la perdida de motores de motores en 2800. La verdadera historia jamás contada, dice el tráiler de Sully, hazaña en el Hudson, película de la que estamos escuchando el tráiler. Vamos a empezar por una cuestión que es puramente de marketing, que se viene haciendo algo habitual que a mí no me hace mucha gracia. Pero bueno, una historia real. Sí, sucedió. Esta película de Clint Eastwood, la última de Clint Eastwood, está basada en un caso real ocurrido en el 2009. Pero eso es lo de menos, porque las cosas que pueden ocurrir en la realidad, en la ficción, o si pueden ser potencialmente filmables, eso es. La realidad siempre se encarga de dejar chiquitita a la ficción. Bueno, el asunto es que este señor iba en un vuelo de línea, saliendo del aeropuerto de la Guardia. El piloto. El piloto. El piloto y el copiloto, que están interpretados por Tom Hanks y Aaron Eckhart. Y apenas despegar, una bandada de pájaros que viene en dirección contraria del avión, se introducen las dos turbinas y, bueno, los... Pobres pájaros. En ese momento lo que menos pensás es en los pájaros. Se cae el avión. Se cae el avión. Las turbinas se detienen, el tipo no tiene más remedio que realizar un aterrizaje forzoso en el Hudson, que es impecable. Esto que estoy contando se sabe, porque ocurrió en las vías reales, como decir que a Sacco y Bancetti los ejecutaron, o que a Kennedy lo mataron. O sea, que no me digan nada por contar la película. Y además empieza así. Pero lo que ocurre es que lo que Clint Eastwood indaga es en la junta que hacen, porque la aeronáutica, la compañía, etcétera, etcétera, los seguros, lo que necesitan es saber si realmente Tom Hanks tuvo necesidad de aterrizar en el Hudson o pudo haber vuelto a la guardia. Y ahí, el viejo este de 86 años te vuelve a hacer una película que solo él la puede hacer. El viejo este de 86 años es que me dijo, ¿viste? Limpia, clarita, rápida, concreta, puede durar una hora y media. O sea, alejada de todo artificio, que te tiene tensión. Te tiene tensión si es un simulador de vuelo. Te tiene tensión si es una pesadilla Tom Hanks. Te tiene tensión si ves dos o tres veces el acuatizaje en el Hudson. Te tiene tensión siempre, con planos medios, con planos cortos, porque sabe dirigir. Es un tipo que sabe dirigir realmente. Yo no sé si dentro de la carrera de Diswood esta va a ser una de las películas, ojalá no sea de las últimas, pero todo lo último que ha hecho Diswood, incluso Franco Tirador, yo la rescato. Incluso Jersey Boys, una musical que hizo anterior a Franco Tirador. Digamos que no está dentro de las obras maestras como Cazador Blanco, Corazón Negro, como Bird, como incluso las primeras de él, Play Misty for Me, Obsesión Mortal. Pero es un Diswood inoxidable. Impresionante. Estamos viendo imágenes del trailer para quienes siguen la transmisión por enperspectiva.net. La primera vez que trabajan con Tom Hanks, además, que es en general un referente de Spielberg o SMX. No lo identificás con Diswood. ¿Ningún pasajero, ningún tripulante fue recibido un raguño? De los 155 pasajeros se salvaron todos. Conviene no levantarse al final de la película como ocurre en otras, como ocurre con el documental de los Beatles, que dicho sea de paso se extiende una semana más en cartel, porque aparece el verdadero Zully Suleiman, el verdadero piloto. Zully Sulemberger. Zulenberger. Zulenberger. Él y los pasajeros que se reúnen en una especie de homenaje a esta hazaña que los rescató a todos sanos y salvos. También está Laura Linney, que es la mujer de Tom Hanks, que es una actriz también increíble. O sea, que con ese trío y algunos secundarios, el tipo te lleva a un drama y te lo saca con una limpieza y con una facilidad increíble. O sea, Clint Eastwood demostrando una vez más que puede ahorrar cualquier tema y hacer una gran película. Y además votar a Trump y hacer buenas películas. Y seguir haciendo de los últimos directores de clase. Y llegar a los 86 años con esa claridad mental. Zully, hazaña en el Hudson, estreno en salas comerciales. Escuchamos la balada número 4 en Fa menor, Opus 52, a cargo de Enrique Graff. ¿Estás imitando a la voz del sodre? Está igual, ¿no? Estoy practicando, a ver si me llaman. Esto es un adelanto de la semana próxima. Pero en realidad es la culminación del ciclo de piano en el Auditorio Neil Goitinho. Que empezó allá por el mes de septiembre. Y que, bueno, ha sido una sucesión de muy buenos pianistas. Este en particular es un uruguayo que hoy es artista residente de la Universidad de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y que como en todos los recitales anteriores, utiliza en este concierto, ¿no? En el que estamos escuchando, en el que va a ofrecer, que también va a tocar Chopin, un piano Steinway que se salvó del incendio del sodre, del viejo sodre. Y que está considerado uno de los de mejor sonoridad en la historia de Steinway. Y fue totalmente reparado. De manera entonces que volvemos a tener esto. Lo que fue un lujo en determinado momento, porque los grandes pianistas que llegaban al sodre pedían el piano este, pues sabían de su magnífica sonoridad. ¿Esto va a ser? Miércoles 7 de diciembre, 19 y 30 horas, en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitinho. Que queda allí en 18 de julio. Y con entradas a 300 pesos. Enrique Graff, entonces, quedó hecha la presentación en el cierre de este ciclo de piano del Auditorio Nelly Goitinho. El Auditorio Nelly Goitinho. Te vas a mudar a Montana. Queridísimo Frank Zappa. Queridísimo Frank Zappa. Escuchamos a Frank Zappa porque esta recomendación es una recomendación de un libro que se llama Memorias. La verdadera historia de Frank Zappa, Memorias. Memorias. Está co-escrito, o Zappa lo lanzó, lo grabó y se lo grabó. Un periodista que se llama Occhio Grosso. Supongo que debe tener alguna raíz italiana como Zappa. Pero si alguien nunca oyó hablar de Frank Zappa, ¿cómo se lo definís en una línea? ¿Quién es Frank Zappa? ¿Qué desafío, señor? En una línea es el freak genial del rock. Zappa es lo más parecido a una ópera bufa de rock. Es un tipo que no solo trabaja las letras de una forma como si fuese una caricatura o una cuestión narrativa, sino que la puesta en escena de Zappa cuando hacía música en vivo y cuando grababa discos era una cosa completamente distinta. Yo creo que no tiene seguidores. Esto que estábamos escuchando es el tema Montana, tocado en vivo en el año 74. Sí, Zappa fue un excelente guitarrista de blues, de rhythm and blues, pero curiosamente sus raíces vienen primero por el lado de Stravinsky, de la música decafónica, de Schoenberg. O sea que imaginen extrapolar eso en la música popular y ponerlo, da Zappa. Entonces es una cosa media loca. Bueno, el libro es divertidísimo. Como fue la vida de Zappa, quizás no siendo hijo de Zappa o esposa de Zappa, eso debe haber sido más complicado. Tiene toda su primera etapa en una familia itala norteamericana de clase trabajadora. El padre trabajaba en unas fábricas de armamentos químicos, con lo cual en la casa a veces se jugaba con cosas como gas mostaza que había por ahí en pequeñas cantidades, se ponían máscaras, etcétera. Una cosa muy friki. Él empieza a hacer su primera carrera entre Los Ángeles y San Francisco y después se afinca en Nueva York, ya con The Mothers of Invention. Y cuando se afinca en Nueva York empieza a tocar, ya siendo un músico conocido, que lo empiezan a reconocer, los grandes, empieza a tocar en un teatro que se llama Garrick. Y en ese teatro hay una serie de anécdotas de las muchísimas que tiene el libro, y voy a terminar con esto, que consiste en lo siguiente. Cuando había mucha gente, era un éxito, tocaba Zappa de Mothers of Invention, perfecto. Cuando no había nadie, los músicos invertían los papeles y servían a los pocos que habían pagado entradas como si fuesen mozos, y le decían, ¿qué quieren que toquemos? Y incluso los invitaban al escenario a tocar, si había 10, 12 personas. Esta biografía llega ahora en español. Nueva, Malpaso. Por ahí te diré al Malpaso, y si quieren leer el primer capítulo pueden entrar a la página web malpasoed.com y leen el primer capítulo de este libro muy recomendable. Y tenemos un recomendado más. Unza, unza, daim. Inconfundible. Estamos escuchando a Emir Kusturika y la No Smoking Orchestra que llegan a Montevideo. Y para eso, Débora y Rosario nos van a decir por qué tenemos que no perdernos este recitado. Bueno, yo me voy a referir simplemente a la música, más allá de que conozco a Kusturika como director teatral, pero de eso se va a encargar Débora. Y contarles que, bueno, que se trata de una música muy original, porque es una fusión de la música balcánica, del origen del propio Kusturika, con el rock. Y este es un recital que había sido programado para el Teatro de Verano, no se hizo, de manera que ahora se traslada al Montevideo Music Box. Pero no se preocupen los que sacaron entradas. Ahí en la calle de La Rañaga. En La Rañaga, exactamente. Y no se preocupen los que sacaron entrada porque sirve exactamente la misma entrada para este nuevo local cerrado y a prueba entonces de mal tiempo. Pero Kusturika es además un grande del cine, ¿no? Pero además para lo que nunca escucharon, hablar de Kusturika es un músico y cineasta serbio-bosnio, que en realidad viene como parte de una gira latinoamericana a presentar su último disco, en el que incluye un tema en español, eso es una novedad, que se llama Cerveza. Un español seguramente motivado porque estuvo un recorrido por acá bastante largo. Primero cuando filmó el documental de Maradona y después hace muy poco vino a producir el de Mujica, que supuestamente lo termina en diciembre. Pero la verdad es que podríamos decir que Kusturika es algo así como un remolino balcánico, porque todos fuimos y seguiremos siendo gitanos mientras escuchamos a su gran banda, la No Smoking Orchestra, que en realidad es un gran cruce de sonidos, árabes, hindúes, griegos, italianos, rusos, a los que ellos suman, saltos, silencios, gritos, baile, ¿no? Es una apuesta... Mucho baile. Muchísimo, muchísimo baile. Esto es, este domingo a las 21 horas hay entradas todavía, a 1.220 pesos se concierne en los locales de hábitat. Y lo que se van a encontrar son siete tipos haciendo folclore balcánico con guitarra eléctrica, algo así como muy cercano al rock gitano. Claro, exacto. Emir Kusturika en The No Smoking Orchestra cierra la mesa del tiempo libre. Y volví, Emiliano, ¿cómo te va, Emiliano? Volví para saludarlos, ¿sí? Para despedir a Débora Quirin, a Eduardo Albariza, a Pablo Emiliano, que estuvo al frente de la mesa del tiempo libre, y a Rosario Castellano. Y despedir la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vamos yendo, entonces. Nos vamos. Con la invitación a reencontrarnos el lunes a partir de las 7 para observar de nuevo el Uruguay y el mundo en perspectiva durante 4 horas. Que pasen un buen fin de semana, ¿no? Un buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau, chau.